¿Qué tal amigos de Réferi? No hay pretexto, no hay excusa, no hay nada que puedan decir los seleccionados nacionales, incluyendo desde luego al señor Osorio, que justifique la pésima actuación que dieron frente a Canadá en el estadio Azteca. Yo no estoy convencido de que el sistema del señor Osorio sea tan conveniente, eso de ir cambiando y cambiando jugadores. Me parece que cuando dice que tiene que probar jugadores, se está equivocando otra vez, como se han equivocado todos los técnicos que apelan a este mismo argumento. Insisto, señores, la selección nacional no es una probeta para hacer pruebas, no es un caldo de cultivo para hacer pruebas. A la selección tienen que ser llamados y utilizados los mejores jugadores, los que ya estén probados, a los que se le tengan confianza, a los que se sepa precisamente que son lo mejor que se tiene para hacer frente, sobre todo cuando estamos hablando de partidos rumbo a la Copa del Mundo. Así es que eso de que hay que probar gente y por eso hay que cambiar alineaciones, no me parece correcto. El fútbol es un deporte de conjunto, junto con. Se tiene que pensar en la forma de que jueguen lo más el más tiempo posible juntos, en que se acoplen, en que lleguen a ser un equipo, en que, como se dice en muchas ocasiones, se conozcan hasta con los ojos cerrados. Ese eso es el el fin, el objetivo de una selección nacional, que los jugadores sepan cuáles son los recorridos de sus compañeros, cómo hacen las diagonales, cuál es la velocidad para mandarles servicios, cuál es la fortaleza de mi compañero para aprovecharla y cuál es la mía para que me aprovechen. Eso es una selección nacional, pero no, vuelven con la mugre idea de, ah, es que tenemos que probar gente para cuando nos, bueno, para cuando te falte tienes una banca que tiene que ser también de lo mejor, que le tengas confianza, si no, para qué demonios los llamas a una selección. Si no los conoces, si los vas a probar, velos a ver a su a su equipo, dales el tiempo en su equipo, para eso te pagan, señor Osorio, para que viajes, conozcas, veas los videos, pero no para que pruebes gente en la selección nacional. Ayer quedó demostrado, un equipo fue allá a Canadá y dio un tipo de juego, una calidad de juego, y otro muy diferente, el que vimos en el Azteca. Por favor, déjense de payasadas, déjense de pretextos, ya basta, no somos estúpidos, conocemos de fútbol, sabemos qué es lo que conviene, y sabemos lo que quiere decir selección nacional. No me jodan.